Tu ritmo nunca se apagará Mientras suene imponente Tu samba para todo el carnaval Tu samba, tu samba Tu ritmo nunca se apagará Mientras suene imponente Tu samba para todo el carnaval Tu samba, tu ritmo nunca se apagará Mientras suene imponente No me aétait la peleça Tu samba latı Tu samba, tu ritmo nunca se apagará 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.